Antes de empezar, recordad que en la descripción tenéis un sorteo, todos los meses, todos los meses, un sorteo en el que podéis ganar el videojuego que vosotros elijáis. Link de ese sorteo de Instant Gaming en la descripción. Cucharadas de esencia de vainilla y una taza de azúcar. ¡Yo salí de la Matrix! La gente se mete en demasiadas cosas. ¡Hola, muy buenas a todos! ¡Wow, muchachime! Y el otro día estábamos en directo, ya sabéis dónde, y estuvimos viendo unos cuantos TikToks, algunos de los cuales me hicieron perder toda la fe en la humanidad. En fin, TikTok no deja de sorprenderme. ¡Empecemos! ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? ¡Júpiter! ¡El Sol! ¿Cuánto es? ¿9999 más 2? Pues 10.001. ¿Cuánto es? No. No. ¿No? ¿Cuánto es? No. Bueno, esa es la típica pregunta que si no calculas bien te rayas y dices, déjame paz, déjame paz, hombre, no me líes. ¿Cuál de todos los mamíferos conocidos es el único que puede volar? El murciélago. ¿Ballena? Bueno, una cosa es que no sepas qué es el murciélago porque no tienes por qué saber qué es el murciélago. No sé, eso es conocimientos que yo tengo, pero bueno, no es algo básico. Pero la ballena, claro, vuela por el agua. ¿Qué es un número primo, primo? Que solo se puede dividir por sí mismo y por uno. ¿Un número primo? Que se repite por sí mismo y uno más. Que se repite, bueno. Tiene los conceptos un poco, o sea, la definición un poco rara, pero el concepto básico parece que algo hay. Es que déjela eso. Es que déjela eso. ¿Que es cada vez más grave? Ah, vale. Ese es el tío este que dice lo del Blue Level. Este que habla de lo de los whiskeys y tal, que tiene una voz súper grave. Blue Level de Univulga. Es un elixir, sí. Es un elixir. Ah, este lo he visto. He visto varios vídeos. Que se ve que es así calvo y tal, y además medio mellao. Pero si se arregla el pelo y se pone así cara seria, pues... Es medio guapo. Oh, baby. Pues va con los pelos de loco y con cara de loco. Eso sí, con la... Bueno, ahí se maquilla, ahí como si fuera un troglodita. Rápate, que acabarás antes y no tienes que hacerte la cortinilla del infierno. 30 años de experiencia. Tiene 20 años, pero tiene 30 años de experiencia. Bueno, realmente para esto hace falta una persona que lo haga. Ahí puedes poner una especie de rampita de plástico o algo así que automáticamente haga que se caigan ahí dentro, ¿no? ¿No hace falta tener 4 personas para que metan eso en la cestita o qué? ¿No? Digo yo. ¿En serio hacen falta 4 personas para ir metiendo las cositas esas en una cesta? ¿No puedes tener una rampita de plástico que se caigan ahí directamente? Vicio, no quites más trabajos. Maldita sea. No hagas como la inteligencia artificial. Este tío mueve un montón como canta. Esto lo vi en YouTube hace mil años. De hecho, este vídeo es de hace como 10 años o una cosa así. Pero alguien lo ha resubido a TikTok y lo peta. Acabo de ganar mis primeros 60.000 euros. Todos los TikToks que veas de cómo triunfar en la vida, no les hagas caso. Para triunfar en la vida, no lo vas a aprender en TikTok. He agregado huevos a las galletas María. Licuar medio paquete de galletas. 5 huevos. 700 mililitros de leche. 3 cucharadas de esencia de vainilla. Y una taza de azúcar. Un toquecito de vainilla. Aquí la leche para tal. Y luego échale medio kilo de azúcar. Así cualquier cosa está buena. Un saludo y nos vemos en la próxima. O sea, tarta de lo de en medio es una mezcla de leche, galletas, vainilla y azúcar. Y lo de fuera es azúcar. Y en la parte de abajo un crujientito de azúcar. O sea, que está buenísimo. Chicos, soy rusa, me llamo María y hoy les voy a presentar a mi amiga. Ella está buscando un novio latino. Hola, quiero ir a México. ¿Es que les gustó y quieren llevársela a México o algún otro país? ¿Quieren llevársela a México? ¿Estos TikToks son de verdad? ¿Es para estafar a la gente? ¿Seguro que es para estafar a la gente? En plan de, vale, me voy a México contigo. Págame el viaje y me voy. Le mandas el dinero del viaje y... Adiós. Es que estoy segurísimo. Estoy segurísimo. Estoy convencido de que esto es una estafa. Sí, vente a mi casa y ella, por supuesto, paga mi el viaje. Y tú, claro, le pagas el dinero. Adiós. ¡Magia! Ah, no. ¿Qué? Vale, no, es en plan de mira lo que hay dentro de este cigarro. ¿Un gusano? Pero ¿por qué hay un gusano ahí? ¿Qué te están diciendo? ¿Te fumas gusanos? Hombre, fumas... El gusano es lo más sano que hay en ese cigarro. La nicotina y la cantidad de productos químicos que ni siquiera te dicen que hay... Eso es lo malo, el gusano. ¿Proteínas que te fumas? Es que cualquier cosa acerca de salud, ciencia, consejos para ganar dinero, mujeres que se quieren ir a vivir contigo... Cualquier cosa de esas que veas en TikTok... ¡Eh, mentira! TikTok es para, de risa, entretenerte, no para aprender cosas vitales ni llevarte señoras rusas a tu casa. Perdóname, ¿puedes atender? Déjame un segundo, que dejo hasta la barra. Joder, es que llevo una hora esperando. Si llevo una hora así, hermano. Dime, ¿qué te pongo? Es que no sabía que estabas aquí antes de que abriera el bar. ¿Qué p... Vale, llevo una hora. Ah, vale, entonces sí, te atiendo. Dejo todo lo que estoy haciendo, que para nada era importante. Hostia, estas están poco cachas, chaval. Tampoco no... Vive un sabor mágico. Cachísimas. Pero el mundo haribo... ¡Hola! ¿Queso? ¡Has vuelto! ¿Queso? ¡Mierda! ¡Queso! ¡Mierda! ¡Queso! ¡Queso! ¡Échale! ¿Queso? Tú no serás el antiguo homo quesopitecus. Un poquito más de queso. Queso con queso mezclado con queso. ¡Como lactosus! ¡Mozarela dibufa la mamma mía! ¡Policía que sí! Que es un sándwich de queso, relleno de queso, con extra de queso y... ¡Pena que no te cagues encima! ¡Hola! Madre mía, tiene que estar bueno, pero... Pero lo puedes comer una vez en la vida, porque luego mueres. ¡Oh, f***! Está pariendo. Su hijo grita... ¡Eh! Pero... ¡No! A ver que me digan... ¡No, que esto era un muñeco! Just kidding. Ah, vale. ¡Ah! ¡Qué tejubasa que lo hice! ¡Era broma! ¡Que ya nació muerto! Seguro. Was already dead. ¡Estivamente! De hecho, esto me lo sabía yo como chiste de cuando era pequeño, que dices... ¡Madre mía, la gente cómo está! ¡Tres con cuatro! Por aquí, ¿eh? A ver, y probar con tres con siete, por fa. ¿Probar con tres con siete? Para una cosa de un amigo. Por aquí, ¿eh? A ver, y probar con tres con siete, por fa. Este tiene algunos que son buenísimos. Este es el que hemos visto alguna vez. En verano, yo nunca llevo bombacha. Y hace dos o tres años que he pasado todos mis veranos en un barco. Pero tengo un amigo que me dijo, tenés que llevar una. Y yo, ¿pero por qué? ¿Cómo sabe? O sea, ¿cómo sabe? Y acabo de darme cuenta de esto. A las ventanitas. O sea, mis amigos duermen ahí. Se nota todo. Tengo vergüenza. En verano... Mis amigos duermen ahí. Ya, por eso decía yo que cuando paseaba por la noche por aquí abajo, siempre veía la luz esa de la ventana que se encendía y así como un flasazo raro. Y se oía, ¡bueno, bueno! ¿Por qué siempre estoy tan seguro de mí mismo? Porque no tengo inseguridad. Porque nunca llevo calzoncillos. Porque no tengo calzoncillos. Es lógico, es lógico. Ibai cocinero, hombre. ¿Qué haces? ¿Shashisha? ¿Preparando la cena? ¿Me estás metiendo al sol? Hombre, estás ahí asando cositas y un argentino al lado te lo va a explicar. ¿Dónde practicaste hacer asado? Esto, a ver, ¿cómo va? ¿Chori? Me encanta. ¿Te encanta el chori? Me encanta. El chori. ¿Carne? Ah, muy bien. Códate. A mí, en cambio, por ejemplo, no me gusta. A la gente que le guste comer tal, ve eso y se le hace la boca agua. A mí es que lo de las chuletas y todo eso y la carne asada... ¿No hay una hamburguesa? Otro ruso bailando hard bass. Hombre, quieras que no, eso es un cardio brutalísimo. O sea, pásate así la noche o eres un atleta profesional. ¿Cuántas caras tiene un cubo? ¿Cuántas caras tiene un cubo? ¿Cuántas caras tiene un cubo? Eh, rebuz, ¿no? Eh, rebuz, ¿no? Como el burro, ¿no? No tengo ni idea. Aznar. Aznar. ¿Cuántos enanitos tenía Cenicienta? Ninguno. Era Blancanieves. ¡Ah, trampa! Eh, siete. Incorrecto. ¿Incorrecto? Porque era Blancanieves, no era Cenicienta. Ah, es que preguntas con trampa no me valen. ¿Cuántas? Ah, es una pregunta trampa. Ahí cualquiera puede caer, ahí cualquiera puede caer. España en el 79. Ah, el anuncio de Clipper. ¿Hay un canal de anuncios vintage? ¡Ah! Pero fijaos cuando lo carga. Claro, si lo antropomorfizas... Si lo antropomorfizas... ¿Qué le estás haciendo al mechero para rellenarlo? ¡Ah! Y le encendió la llama de la pasión. Por eso lo odian tanto. Mira al peleador Conor McGregor llegando a Mónaco en su increíble yate Lamborghini 63. O sea, no es que tenga un yate, es que es un yate Lamborghini. De cuatro millones de dólares. Y compartiendo con su familia mientras utiliza el Jacob & Co... Por eso lo odia la gente, ¿no? La gente... Yo no lo odio. Pero la gente que lo odie será porque es un vacilón o porque no le gusta su actitud o por lo que sea, yo que sé. Pero, ¿por la pasta? Bueno, alguno habrá que lo odie por la pasta. Pero bueno, ya envidia cochina. O Astronomia Casino. Un reloj que tiene en su... Eso sí, el reloj. Esto es como cuando tienes cinco años y vas al cole con el reloj nuevo de no sé qué, que es horrible. Pues es este reloj. Es horrible. Pero sé que debe valer como 100.000 dólares. Su interior una ruleta 100%. ¿Con una ruleta de... ¿Qué? ¿De casino ahí? ...funcional y con un precio de 620.000. Ah, decía yo 100.000 dólares en plan de flipando. Menos unos 620.000. ...dólares. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Se ha convertido en salchicha. Salchichita buena. A mí solo me importa que me da duro contra el muro y que se me... Y me sé fiel. Se me sé fiel. Ni sé cómo decirlo como nunca lo he... Esto es como el otro en plan de decirme. ¡Vetas a tu país latinoamericano! ¡Me iré contigo! Bueno, mola porque he intentado imitar a una rusa y al final le he acabado hablando mexicano mal. ¡Me iré contigo, güey! Que me da duro contra el muro y... ¿Medicación? ¡Qué curioso nombre! ¡Qué curioso nombre para llamarle a la pócima de amados de cerebros del demiurgo, eh! Bueno, no sé si es un tío, una tía... Está un poco loco, loca, ¿no? ¡Yo salí de la Matrix! ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa a la gente? La gente se mete a demasiadas cosas. Y hasta que va a llegar este vídeo si os ha gustado el que les más, dadle a like, suscribiros para no perder futuros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos. ¡Vamos, chai! ¡Oh, yeah! ¡Vamos, chai! ¡Vamos, chai! ¡Vamos, chai! Gracias.